¿Quién es? ¡Hola, sí! Delibre de Luciano. Ya va. ¡Eguachiii! La verdulería de Luciano. La verdulería de Luciano. La verdulería de Luciano. La verdulería de Luciano. Excelente verdulería, vale la pena comprar. Sus verduras, de mayoristas, sí. Vamos todos a comprar, que me barata la verdura allí. Debe estar, ajá. Yo tengo hambre, naranja, jugosa, riquísima. Hago mango, llevo tres kilos. Guajajajajajajaja. Luciano. Luciano, ano, ano. Se sufrir con la calle y yo te la pago el daño. Oteco Bros que abre a las siete. Yo llevo todo a cambio. Me lo saben. Ah, ja, 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 ja. La portería de Luciano La portería de Luciano La portería de Luciano La portería de Luciano Me llevo todo a cambio de los aretes A cambiar La portería de Luciano La portería de Luciano La portería de Luciano Me llevo todo De acuerdo La portería de Luciano La portería del sonido Se la portería de Luciano Ahí va la pena comprar Excelente La variedad Yo soy reggaetonero, me gusta bardear Entonces al ver que te vamos a cagar La verdulería del Luciano La verdulería del Luciano La verdulería del Luciano La verdulería del Luciano Igui, naranja, limón Frambuesa, uva, frutilla Lleno de frutas mutantes, sí Melona, nará y sandía Tiene más frutas que la verdulería de su tía, sí Rima la concedora y su padre, campesito, viento, 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 viento La verdulería del Luciano 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 Gracias por ver el video